Cristo Con él me encuentro seguro Si a mí me dio salvación Con él me encuentro seguro Si a mí me dio salvación Cuando vivía alejado De Cristo mi salvador Viviendo en aquel error Yo era un hombre atormentado Siempre andaba preocupado Con problemas y tensión Pero llegó la ocasión Y el Dios vivo me entregué Nunca más lo dejaré Si a mí me dio salvación Nunca más lo dejaré Si a mí me dio salvación En los placeres del mundo No encontré lo constructivo No conocía al Dios vivo El que brinda amor fecundo Pero en menos de un segundo Escuché su exhortación Y yo sentí la invasión Cuando en mí vino a morar Confío en él sin dudar Si a mí me dio salvación Confío en él sin dudar Si a mí me dio salvación Después que a Dios conocí Muchas pruebas he tenido Pero en todas he vencido Porque Cristo vive en mí Desde el principio creí Y a Dios yo preste atención Si él tiene allá una mansión Para mí un lugar seguro Ese Cristo santo y puro A mí me dio salvación Ese Cristo santo y puro A mí me dio salvación Ay, pero qué pasó Se acabó Tan bueno que estaba